¡Gracias! No viene elguera, así que Caifás, la gané de apuesta. Fíjate, ¿tú conoces más elguera que yo? Ah, pues tú lo conoces desde más tiempo. Pero estaba seguro que sí, va a venir. No, pues no, no va a venir. Qué ingenuo soy, ¿verdad? Oh, sí, señor. 100 pesos. ¿Y esto qué es? Son los nuevos billetes, ¿no los conoces? No me digas, yo no los conozco, son verticales. Los nuevos billetes verticales, sí. Mira, Orly, qué recientes, mira, qué... Es que están aprovechando el diseño vertical para hacer motivos que o suben o bajan. Ah. Este es un billete conmemorativo de la gesta del de Frena en el Zócal. Oh, claro. Sí, y hay más. Oye, qué bárbaro, a ver, a ver. Hay más, miren, sacaron varios. Está este, que también es conmemorativo. Mira. De la heroica batalla en Brooklyn. Ajá. Donde el pobre de Genaro se quedó allá. Y su compadre se regresó a México. Ay, qué siento, ahí está. Sí, ahí está. Está este, pero este creo que no sé qué tanta validez tenga. Ay, pues es... Es que es del Banco Federalista. Ajá. Entonces, yo leí que solamente tiene validez en el territorio gobernado por estos personajes. Ah, entonces no vale nada. O sea, no tiene validez, ¿verdad? No tiene ninguna validez. Y este es el que más me gusta. A verlo. Ay, este está bonito porque es este, este es... Oye, mira nada más. Todos quisieran tener este billete. Yo también. Mírame hasta aquí la caída. Oye, qué chistoso número de serie. Sí, es raro. Es del Banco de México. Ah, pues allá ellos. Pero bueno. Oye, ¿qué vamos a hacer si no viene Elguera? Ah, pues me dijo que iba a enviar, para suplirlo, un co-conductor, otro caricaturista. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿El sindón? No, 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 no. No me dijo, no me dijo, pero dijo que era alguien que conoce desde mucho tiempo atrás. ¿De atrás tiempo? No, de mucho tiempo atrás. Desde la primaria. ¿Desde la primaria? ¿Desde la primaria? ¿Quién es? Sí, desde la primaria. No sé. Pues yo creo que ahorita nos vamos a enterar porque van a tocar, ¿no? En cualquier momento. Ah, ahí está. Sí, cierto. A ver. ¿Quién es? ¡Oh! ¡Ay, maestro Gonzalo Rocha! Adelante, caminante. Maestros. Pásele a los barridos. Por favor. Lléguenle, por favor. Está usted en el avendo. Bienvenido. Acá. Por favor. Ya estamos con la distancia. Está a la distancia. Ya uno puede. Hasta calor. Ya te pareces bandido del viejo este. Gonzalo Rocha, pues qué gusto que estés aquí con nosotros. Por segunda vez. Bienvenido a la vernos por segunda vez, aunque no habías venido aquí al estudio porque nos acompañó en el INE. Es cierto. El primero de julio de 2017. Es cierto. El que era andaba cuidando una casilla y también me dijo. Oye. Hay algo sospechoso ahí. Aquella vez no fue Helguera. Ahora no viene Helguera. Creo que nadie ha visto a Helguera y a Rocha juntos en el mismo cuarto nunca. Y dicen que eran parecidos de chiquitos y todo. Son la misma persona. Oye, te queremos inventar porque supimos que vas a recibir un premio. No podemos decirlo. No podemos decir qué premio es ni nada. Es el avión presidencial. Es el avión presidencial tal vez. Es el avión presidencial tal vez. No, ya pasó. Es el Pulitzer. Será. Es el Nobel. No sabemos, pero te queremos felicitar mucho por ese premio. Sí. Pues. Oye. Y también te queremos invitar para que nos explicaras. Con eso podremos empezar a platicar todo lo de Cienfuegos. ¿Tú lo entiendes algo de todo esto que está pasando? Híjole. Yo creo que la mejor descripción que se puede hacer es beisbolera, ¿no? A ver. Yo creo que eso le gusta a López Obrador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él bateó para sacrificio. Ajá. Marcelo se metió un hit. Y trajeron a casa, a home, a Cienfuegos. Barrido, ¿no? Eso sí, barrido. Barrido. Más que barrido. Cuatroampeadito. Pero safe. Pero safe. Sí. Sí, es cierto. Es que yo soy muy ignorante en beisbol. ¿Ese es un término beisbolero? Batear para sacrificio, ¿no? Batear para sacrificio, sí. Ah, sí. Es cuando tú no te vas a envasar. Ajá. Y... Pero vas a hacer que el otro avance. Ah, claro. Sí. Es cierto. O sea, para que Marcelo se... Entonces, pues sí. ¿Sí crees? El que queda un poco out de la jugada, o el que va a tener que pagar los costos un tanto, es López Obrador. Es López Obrador. ¿Y dónde quedaría...? ¿Qué va a pasar con Cienfuegos, no? Ajá. Si sí va a haber impunidad, si no va a haber impunidad, si... O sea, todo eso, pues, ¿quién lo va a...? ¿Quién lo va a...? Sí. ¿Quién lo va a pagar, no? Es una apuesta muy alta la que está haciendo López Obrador, ¿no? Pues sí. Sí, aunque también, pues, son momentos históricos, de repente. Son pocos los que México juega como un sujeto. Yo diría también que eso pasó. Aquí hay una jugada, pues, directamente con el presidente, que no se quiere ir de la Casa Blanca, con Biden, que ya quiere entrar a la Casa Blanca. Y en medio de eso, pues, hay esta cuestión donde el ejército, esa, tal vez, con falta de cálculo por parte de la DEA de haber metido un exsecretario. Con todo lo que haya detrás. Puede ser que las pruebas sean, tal vez, totalmente ciertas. Pero... Pero de que es un paso que se debe haber dado, acompasado, digamos, entre los dos países, pues, yo creo que sí. ¿Tú crees el discurso del presidente y de Marcelo? Pues, en esta parte, sí. En que tendrían que haber sido enterados, en que tendrían que haber sido... Pues, sí. Ahí sí creo que dos países que están colaborando con un mismo problemón, que es el narcotráfico, que es todo eso. Pues, sí, tendrían que estar. Exacto. Digo, eso no... Se me hace de sentido común. Pues, sí. Y exigir eso, pues, me parece razonable. Pues, sí. Es que... Porque se mueven todas las... Pero que el ejército no le hizo manita de puerco a López Obrador. ¿Será cierto? ¿Quién le hizo manita de puerco? El... O sea, López Obrador dice, no recibí presiones del ejército. Del ejército. ¿Será cierto? Ahí sí, quién sabe. O ni siquiera te acercas a saberlo, ¿no? Pues, sí. Simplemente tú eres... Tú eres el máximo... El que los representa. Porque en México ya ves que el presidente, pues, es la máxima figura también del ejército. Entonces... Sí, es el... Pues, la trompa. Se supone que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí. Y fíjate que a mí me llamó la atención el discurso que dio el actual secretario de la Defensa Nacional este 20 de noviembre. En donde dice, nosotros no aspiramos al poder. Cuando es evidente que tiene el ejército... Uno aspira porque ya lo tiene. Ya lo tiene. O sea, yo no puedo llegar a más escruz. A veces creo que es mucho más poderoso que el supuesto jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pues, sí. Llevamos... Bueno, ¿qué pasó con Peña Nieto, no? En el caso de Ayotzinapa, que apenas está empezando a haber un... Hay por ahí un castigado, ¿no? De parte del ejército. Ahí les va la cuota. Qué manita de puerco se hizo en aquel entonces en donde nunca pudieron haber elaborado esa verdad histórica donde hubiera algo evidente. Es decir, si hay ese problema del narcotráfico en Guerrero y está un cuartel general muy importante ahí, pues, es obvio que estaban enterados de qué pasaba. O debieron haber estado enterados. Entonces, que el presidente salga a defender, a no permitir que entraran al Batallón 27, ¿no? Así es. A ese cuartel que no entraron a investigar nadie, ni el GI, ni nadie. Pues eso te habla de toda esa presión que ejerce, que tiene el ejército, ¿no? Yo creo que el observador tiene una prueba realmente complicada. De cienfuegos. Ya veremos qué pasa. Una prueba de cienfuegos. Una prueba de cienfuegos. Castigada, castigada por la justicia mexicana, por todo, pues, se ve difícil. ¿Tú ves? Las pruebas que mandó este... Exactamente. En esta cosa diplomática, la valija, ¿no? La valija diplomática. Dicen que no es chiquita. O sea, ¿tú crees que en cienfuegos sabía de amasiado? Pues, por supuesto. No, pues, todos esos deben de saber. No solo es que uno sospeche que saben. Deben. Es parte de su obligación. Ahora, ¿qué tan inmiscuidos están en eso que saben? Eso es otra cosa, ¿no? Claro. ¿Qué tan comprobable es también? Claro. Esto es un... Esto es un... Ahorita hay estas dos opiniones, ¿no? Por un lado se dice que las pruebas son muy contundentes, que la DEA se siente muy decepcionada porque tenía, según esto, toda la investigación perfecta. Y hay quienes dicen, pues, que no. Y sobre todo para el marco legal mexicano, a la hora de traducir que si las grabaciones son prueba que acepte la justicia mexicana, que... En fin, ahí ya va a empezar a ver todo un... Pues, sí. Porque hay quienes dicen que algunos de estos cargos, como el Conspiración, no se persiguen en México. O sea, que hay una de las cosas que se señalan allá, pues, aquí no. Entonces, ese es uno de los principales rollos que pueden hacer que esto se caiga y que el cuate siga tan tranquilo como siempre. Como Videgaray, ¿no? O sea... Sí, Videgaray. Por un lado te avientas esa acusación de traición a la patria que suena bien bonito, ¿no? Sí. Además, en tiempos de la cuarta transformación suena más bonito. Sí, como... Estos eran traidores a la patria. Suena bonito, pero a la vez es tan... Comprobar la traición a la patria. Exacto. Tan abstracto que... Como lo de los actores políticos, ¿no? O sea, cuando te revuelven ahí la cosa con la cual nos estábamos emocionando de los expresidentes y ahora quedó con que actores políticos y todo lo que eso implica. La ley es que es una interpretadera para quien puede y para quien quiere y para quien paga. Pues, sí. Sí. Y, además, lleva tantos años de estar hecha a modo, pues, que es muy difícil avanzarla por todos lados. O sea, tiene actores a modo y tiene guiones a modo. Esa es otra. O sea, tenemos tan, tan, tan arraigada la desconfianza. Exacto. Totalmente entendible después de décadas que cuesta mucho trabajo creer ahora esto. Pero yo creo que lo que dijo Marcelo Ebrard de que sería suicida el no hacer nada, pues, es bastante descriptivo. Exacto. Sí, sería suicida. Es este. Salvando al soldado... Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a ver al trovador transgénero que nos va a cantar un bonito corrido revolucionario. Y regresamos en un momento. Ya se fue loco Gilberto Se fue haciendo un gran berrinche Pues quedó al descubierto Su movimiento bien pinche Se van los del grupo Frena Van volando por el aire Su plantón era de pena Les hicieron un desaire La cucaracha La reacción gacha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Dólares para gastar Un tal Claudio X. González Criticó la corrupción Pero la transa y sus males Son su propia descripción Hay un tal Gustavo Tiollos Empresario millonario Que se tira puros rollos En contra del buen salario Ellos quieren el outsourcing Quieren el trabajo esclavo Que gastemos en el buen fin Hasta el último centavo La cucaracha La reacción gacha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Dólares para gastar Un tal por México sí Los que chingan mexicanos Ya pactaron con el PRI Con el PAN Y otros marranos Pobre Claudio X. González El olfato le ha fallado Con puros tales por cuales Hoy resulta que ha pactado La reacción gacha De pronto a Nacha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Dólares para funcionar Una cosa me da risa Los del frenan con su misa Otra cosa me da horror La derecha con sus bots Ya murió la reacción gacha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro intelectuales Claudio X. de San Cristal La cucaracha La reacción gacha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta Dólares para gastar Hoy contaremos el cuento paralelo de Los Tres Cerditos y el Lobo Populista Había una vez Tres partidos políticos muy sucios A los que les decían Los Tres Cerditos Como el malvado Lobo Populista Los perseguía para meterlos al bote Un día El empresario X. que también hacía muchas cochinadas Reunió a los Tres Cerditos y les dijo Tenemos que hacer una alianza para protegernos del Lobo Populista Así podremos taparnos los unos a los otros cada vez que el Lobo aparezca por aquí Los Tres Cerditos se odiaban Pero no querían ir a la cárcel De modo que se aguantaron el coraje Y se asociaron como les dijo el empresario X El más pequeño de los cerditos Había sido el hombre de paja del funcionario Que había desviado los recursos para la reconstrucción del sismo Su caso era débil De modo que el feroz Lobo Populista se apareció y dijo Anda Cerdito Entrégate y regresa la lana O te vamos a encarcelar No, eso ni pensarlo Pues soplaré El juicio seguiré Y tu caso derribaré Y el Lobo encontró un testigo que sopló Y sopló Y el caso de la defensa del primer cerdito se vino abajo Pero el cerdito corrió Y se fue a refugiar con su hermano mediano El segundo cerdito Tenía madera de delincuente Y les había dado protección a unos narcos bien siniestros Anden cerditos Confesad vuestras fechorías Dijo el Lobo Populista No, eso ni pensarlo Dijeron los dos Pues soplaré y soplaré Y su caso derribaré El Lobo también se encontró Varios testigos que soplaron y soplaron para derribar el caso Y al final Al socio del segundo cerdito Lo agarraron en Estados Unidos Los dos cerditos corrieron con el cerdito mayor Que tenía un caso de ladrillo Cemento y varilla fuerte Pues había recibido sobornos de una compañía constructora El Lobo Populista estaba cada vez más enojado Consiguió más testigos Que soplaron y soplaron con todas sus fuerzas Y el caso de la defensa se cayó Pero los tres cerditos se juntaron Para hacer campaña contra el Lobo Feroz Populista ¿Quién le teme a Lobo Feroz? No, 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 no ¿Quién le teme a Lobo Feroz? No, 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 no Entonces El Lobo Populista detuvo a un socio del cerdito mayor Y este confesó Y sopló y sopló Y luego agarró a otro socio del cerdito Que había hecho una estafa maestra Y este también sopló y sopló Hasta que el caso se cayó Entonces Los tres cerditos se fueron a refugiar Con el empresario X Que patrocinaba campañas sucias Los cuatro cerdos Hicieron una gran alianza Para quemar al Lobo Populista Y le metieron harto billete a la campaña sucia Acusaron al populismo De todo lo que ellos habían hecho Y demás cosas Hicieron una alianza política Para ganar las próximas elecciones Quitarle al Lobo Populista La mayoría en el Congreso Y sacarlo del juego Morales Cuídate de las alianzas de los servidores No, 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 no Pues ya estamos de regreso aquí De ver los cuentos del tío Fis Los tres cerditos Y estamos aquí con el querido colega Gonzalo Rocha Maestro ¿De qué planeta vienes? No, 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 no Bueno, sabemos de ahí En verdad Se conocen Elguera y tú desde chavitos Sí, sí, sí Desde la escuela Desde el Madrid, ¿no? Sí, sí Pero bueno, ¿cómo empezó tu rollo Con este mundo de la caricatura? Pues fíjate que Tú eres el caricaturista más joven, ¿no? En ese momento Sí Empezaste a los 16 Algo así ¿En serio? Sí, sí Me contó una anécdota Elio Flores El querido maestro Elio Flores A quien le mandamos un fuerte abrazo Que sí, este Llegabas ahí a las oficinas de San Antonio Abad ¿No? Con tu papá Te llevaba tu papá Que me llevaba mi papá Bueno, la primera vez 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 Es que mi papá quería conocer los caricaturistas Exacto, quería conocer Eso era Me usó el pasaporte ahí A mí me contó Ahumada Ajá Que este Estabas tan chavito Que le pedían a Rocha No le pedían su Su IFE Le pedían su cartilla de vacunación Eso me contó Para llenar el recibo ¿Y por qué? ¿Cómo empezaste tan joven? Ajá Pues Porque a la casa llegaban periódicos y revistas Y esa fue principalmente mi escuela para Digo, obviamente Por ahí había un libro sobre Da Vinci O sobre algún artista de estos Pero no era que abundaran así Los libros de arte en la casa Pero en cambio Información, sí Periodismo Revistas de política Este Había una revista que se llamaba Política Que estaba Freire en algún momento Este Bueno, pues Proceso desde el origen ¿Siempre? Siempre No, siempre no tanto Pero sí, también También había Y periódicos El día En donde yo empecé también a trabajar Ahorita ya no existe, ¿verdad? No Creo que el día sí ya desapareció Sí Es que hay una frase que dice Que en México los periódicos nunca se acaban Pero se pudren Entonces Por ejemplo, de repente ves que existe el uno más uno Sí Ya no tiene nada que ver con lo que fue Con lo que fuimos ahí Pero Pero ahí sigue, ¿no? Este Entonces Pues el uno más uno El día Y Pues lo padre fue que en algún momento empaté Y me llevé de De También de corbata Y el guera que El guera quería estudiar derecho Y le dije No, hombre Si toda la vida hemos estado dibujando tú y yo Pues tú eres caricaturista también Y se negaba Él quería ser abogado Ya le habían Ya le habían hecho cocohashi en su casa para que fuera abogado Imagínate Sería un abogado exitoso, corrupto Honorable Honorable, ¿no? Andaría rescatando por ahí Andaría haciendo amparos Sí, hombre Defendiendo los hoyas, quizás Sí, sí, sí Oye, fíjate que eso no sería mala idea ¿Cuánto dinero en este escenario le ha entrado a la justicia? Al aparato de justicia Uff Ahorita que hay tanto recorte por todos lados Y que hay que dejar Si el fideicomiso y la cultura Y que No sería bueno decir Oigan ustedes Móchense un poquito Porque este sexenio ha estado pródigo En los amparos de Texcoco, por ejemplo ¿Es cierto? Hay una lanita ahí, ¿no? Sí Yo diría que sí sería buena idea Digo, no sé qué les parece Bueno, igual y por eso Mismo Toño quería ser abogado Sí, sí O sea, todos los papás te decían De chavitos No estaba tan equivocado finalmente Tienes que ser ingeniero, abogado, arquitecto o doctor Y ya, párale de contar Sí No, creo que estaba Creo que nunca han estado en los libros de orientación vocacional la caricatura No, pues ser muy grande O sea, creo que como abogado es buen caricaturista Oye, ¿y tú viste la garrapata? Pero fue bonito, ¿no? Porque fuimos empatando Pues sí Entre que leíamos eso Así como que nos sentíamos inspirados en la vida de la caricatura Que leíamos, veíamos Tal vez en ese entonces lo que más leíamos era math, por ejemplo Y pues nunca llegamos a math, ¿verdad? Pero sí llegamos a la garrapata Bueno, yo llegué a la garrapata Ándale Este... También ahí había otro amigo que tuvo que ver Porque me presentó a su primo, Mauricio Que me presentó a su primo, Sergio Arau Y Sergio Arau Pues era co-director de la garrapata Y pues así empezó así a... Es cierto Arroparme, digamos Para empezar a hacer caricatura, ¿no? Este... Y... Y el Guera, pues también después Yo estuve un rato en el día Después le dije Cuando salí del día Le dije, pues tú ve O llégale Y ya empiezas Ya estaba empezando el Guera Ya había desistido de ser abogado Ya empezaba así a hacer caricatura Y pues ve para allá Y sí, también estuve un rato en el día ¿Entonces el día te fuiste? Al... Al suplemento Al más o menos Al suplemento de El Giamagú Y este... Que ahí pues ya conocí a Ahumada Al Fisgón Este otro grupo Pues con el que ya Se encaminó para... Después para la jornada Claro Pero... Pues fue muy... Padre que se fue dando tan rápido En mi caso, ¿no? Pues tu escuela fue Los monedos de la garrapata Y después los del uno más uno Que finalmente... Y ya tú como parte del grupo Sí, sí Los monedos de la jornada Sí ¿Desde su fundación? ¿Desde la jornada? ¿Desde que empezó o...? Sí, claro Sí, sí Ahí veníamos pues hasta de antes Porque renunciamos a... Al uno más uno Al uno más uno Yo no estaba de planta Estaba en el suplemento nada más Tiempos pródigos Que había suplementos En los periódicos Pero entraste en la jornada Ya como parte Y que medio podías resolver tu vida Con un suplemento, ¿eh? En aquel entonces Sí, estaba mejor pagado de lo que está Bueno, pues ya ni hay suplementos No, ya no existen Hay muy poquitos, ¿no? No, sí, ya casi no Sí Oye, y entonces entonces a la jornada Ya como parte del grupo de caricaturistas De la jornada Ahí sí ya Bueno, al principio Ulises estaba Ah, claro Este caricaturista que se fue a España Y Helio Flores Helio Flores estuvo también desde el principio Y Flores Todavía Ulises y yo No estábamos tan haciendo cartón todavía Al principio Nos colocaban Nos colocaban en la columna de Granados Chapa Este... Había así como todavía estábamos Y de repente ya Tal vez en el lapso de un año Ya se definió Los espacios para... Para publicar cada quien, ¿no? Ay, qué chido Sí ¿Qué caradera? El Fisgón Sí, bueno, ellos sí Bueno, Helio Flores Magú viene un poco después Porque él estaba en el... En el sindicato del... Del uno más uno Ah, claro Entonces tenía que cumplir su periodo Y en cuanto ya acabó Pues ya llegó a la jornada Este... Pero yo digo, era una cosa Pues nada más como de tiempos, ¿no? De... Helio Flores y Ulises Ulises se va a España a trabajar Helio Flores Se regresa a la Universal Y es cuando entra Helguera Exactamente Sí, pues 36 años 36 años Y 36 años Y bueno, ya llevabas un buen rato Haciendo caricatura Pero yo creo que es a partir de la jornada En donde ya empieza este oficio De hacer cartón diario, ¿no? Ya como algo más... Sí, sí, sí Con más rigor, ¿no? Y ya son 36 años ¿Qué cosas han pasado en esos 36 años? En tu oficio como caricaturista Cosas que recuerdes O muy gratamente O muy difíciles Cosas que nos pudieras platicar De esos 36 años de... De carrera como monero de la jornada ¡Uf! ¡Híjole! Vamos a ver Bueno, yo creo que... Tiempo Durante mucho tiempo Así como las definiciones Que fueron muy claras Y que por fortuna, digamos El periódico sigue teniendo ese espíritu Es... Pues muy claramente estar con las... Con los movimientos Y cosas que se suceden, ¿no? Yo creo que el primer año La jornada, este... Fue muy sensible a la cuestión del sismo Que se dio prácticamente al año Al año La misma fecha además, ¿no? El 19 de septiembre Cumple años el periódico Y cumple... Y se cumple, digamos Y bueno, y sucede el... El... El terremoto Y muy rápido Pues qué periódico fue sensible A lo que sucedía con los damnificados A lo que sucedía con todo eso Pues fue la jornada Después de eso viene El movimiento universitario del CEU Primero Este... Donde vienen líderes que algunos ya han... Claro Este... Imás Ordórica Santos Este... Bueno, Martí Viene de ese... De ese momento De ese primer CEU, ¿no? Este... Pues fue muy importante Porque digamos que ahí se iba condensando Lo de los damnificados El cardenismo En 1988 Esas primeras elecciones competidas Este... Bueno... Y pues la jornada ahí estuvo, digamos Del lado de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues ha tenido una consecuencia Que podríamos decir hasta el momento de hoy En donde, bueno, pues ya llegó este... Parte de todas estas cuestiones Ya llegó al poder, ¿no? Podríamos decir que la llegada de Andrés Manuel A... 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 A la presidencia, pues después de... Dos... Dos intentos, este... Es una lucha también electoral Es una lucha... Que... Que involucra, por supuesto, a la participación De la gente Que involucra un movimiento Es una lucha que... Que viene desde el 88 Sí... Muchos actos Sí, sí... Que viene de todo... Pues es la izquierda, ¿no? Es finalmente... Desde el 68, todo, todo y sí. Entonces, pues bueno, eso es todo. Uno, en medio de eso, pues uno ha estado en lo que uno quiere hacer, ¿no? O sea, yo en la jornada siempre me he sentido bien en eso, en que es el periódico que leo, es el periódico que me gusta, digamos, trabajar, ¿no? Me siento en... te sientes en tu casa, ¿no? La pesa en el agua. La pesa en el agua. Con esto que nos cuentas, a mí me hace ver algo. Los movimientos sociales, ¿no? Las situaciones de tragedia, como lo del sismo. No se puede tampoco entender en este país sin la participación de un periodismo con ese enfoque, un enfoque social. Y ese periodismo tampoco se puede entender sin ese enfoque de los caricaturistas de la jornada. Sí. ¿No? O sea, es como van de la manita. Es una ecuación imposible de, ¿sabes? Como de disgregar. Y creo que hay generaciones, ya cuántas generaciones pueden ser las que se han formado, ¿no? Yo te oigo hablar de la jornada como un ente, ¿no? Pues con una visión periodística muy clara, muy precisa y con la banda que está a ras del suelo y a ras del monte y a ras de, ¿sabes? De los movimientos, codo a codo con los manifestantes. Y eso es lo que en mi caso me ha formado, ¿no? En el caso de todo, incluso ahora ya de Pepe, que es parte de los caricaturistas de la jornada. Sí, sí. Y muchos de los... Ya llevas 20 años, ¿verdad? Sí, no. ¿Más o menos en la jornada? No, entre en el 2005. Exacto. 15 años. 15 años. O sea, ya hay que darte tu... llevar tus chambelanes. Yo soy como el Ringo de los Manderos de la Biblia. Exacto. Pero ya eres de los indispensables, hermano, ¿no? Y eso está padre. Bueno, pero es importante lo que dices porque, en efecto, fue un periódico que siempre estuvo abierto a que hubiera mucha caricatura crítica. Normalmente los periódicos no... Tal vez en un momento, sí, como que copiándole a la jornada, metieron más caricatura o... Pero luego es algo que les representa un problema. Eso. Porque, pues, es tener una crítica diaria, un crítico en diario. Trancaso. Y, pues, para que funcione uno como autor y el periódico como generador de estas ideas, pues, necesita no haber censura, ¿no? Exacto. O sea, vas a tener una persona crítica que no la vas a poder estar... Digo, cuando te preguntan, ¿te han censurado alguna vez en la jornada? Pues, bueno, yo no lo considero como una censura porque ha habido a veces razones. Claro. Razones poderosas, dificultades, pero te puedo decir que en 36 años, pues, han sido cinco ocasiones en donde ha habido así un... Edición. Una edición, una cosa de hoy, hoy. Criterio editorial. Criterio editorial, exacto, de contención. Pero muy poco, ¿no? No puedes decir, no me siento incómodo en un espacio que, pues, que me da libertad, ¿no? Absoluto. Oye, hablaste ahorita, entonces, de la jornada y de todo este proceso en que la jornada ha acompañado siempre las causas en las que hemos estado todos nosotros, de alguna manera, o de todas las maneras. Causas de izquierda, ¿no? Causas justas, causas en las que creemos. Entonces, tú te asumes como un caricaturista de izquierda. Sí, claro. Te voy a preguntar lo que nos han preguntado todos estos últimos años, ¿no? El verso del diablo. Finalmente, este movimiento llegó al poder. Ajá. Sí. ¿Qué hace un caricaturista de izquierda cuando un movimiento con el que simpatiza es ahora parte del poder? Está ahora en la presidencia de la república y en el gobierno federal. Sí, es difícil. Es el momento más difícil, ¿no? Porque cuando no tenías una simpatía, yo diría que hasta el término quizás sea empatía, ¿no? Me costaba trabajo ponerme en los zapatos de Fox, en las botas, en sus botitas de charol. En las puntitas. O en los zapatos militares de Calderón o en los de Peña Nieto, de abogadito, así bien boleados. Este, porque creo que ellos eran muy cortoplacistas en sus metas de ser, pues nada más de estar viendo por intereses particulares, ¿no? Ya el colmo, ya es el peña Nieto que llega a puntos ridículos en donde van a llegar a la presidencia o al menos a eso están apostando. Pero se roban una casita antes, ¿no? O sea, se hacen una casita en Malinalco, el otro se hace de una casita. Van por cosas tan menores, ¿no? Cuando van por, pues de alguna manera sí es la historia, ir a pasar a la presidencia. Debe de ser una razón para un político como de hacerlo mejor para todos, para el bien común, para... Entonces, pues con López Obrador sí es la primera vez que sí hay esta cuestión como de que te pones en sus zapatos gastados estos que, sin bolear, que le han criticado tanto Ferriz de Connich. Claro. Bueno, el hijo, ¿no? El niño. Que dices, bueno, es que en ciertos casos entiendo lo que está haciendo, pero yo como caricaturista, pues tengo... ¿Hasta dónde puedo empatizar con una situación? Ahorita el caso Cienfuegos, ¿no? Y hasta dónde no me toca eso, porque soy periodista. Hay una parte donde tienes que criticar. Por ejemplo, en esto de Cienfuegos, si llegas a darse esa impunidad que parece, tú como caricaturista tienes que criticarlo. Puedes entender las razones que tuvo él como político, pero... Pero eso no corresponde aún a nuestro trabajo. No, tú no estás en un... tú no eres un secretario de él, ¿no? Exacto. No tienes por qué salir a defenderlo, no tienes por qué... no es tu jefe, ¿no? Sí. Es alguien con quien simpatizas, entiendes sus razones políticas, pero, pues, tus razones de periodista que representas a... Y de alguna manera, pues, el pensamiento de la sociedad también, pues, te dicen, no, aquí hay que ir porque... Porque se castiga a la gente que hace tranzas, porque se castiga a los que están coludidos con las ampas o lo que sea, ¿no? Pero sí te ha costado trabajo. Sí, por supuesto que cuesta más trabajo. Y, bueno, pues, es López Obrador, pero es lo mismo un poco que pasó... Es mucho más fácil hacerle cartones a Trump, con quien todo te es agua y aceite, uno como caricaturista, los gustos que tiene, lo que come, el cloro que se echa para curarse, este... Todo eso, cuando tienes un Obama, pues, con un Obama no hubo tantos cartones en contra de él, pues, porque entiendes que las situaciones son difíciles, no es que no los hubo y tenía que haberlo. Uno no puede ser complaciente con el poder, sea cual sea. Y, pues, cuesta más trabajo y... pero, pues, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ustedes, yo creo que también han enfrentado esos problemas, pero, pues, también... Sí, la lógica es esa, lo que es... vamos a criticar lo que nos parezca criticable. Sí. ¿No? Sí, no, y... Pero no criticar al presidente solo porque es el presidente, sea quien sea. Claro que tenemos que tener un poquito de capacidad de discernir. Sí, hay varios poderes, ¿no? Exacto. Hay varios poderes y la presidencia puede hasta un espacio. También la presidencia ya no está tan... ya no es tan fuerte como en... ¿Qué más sigue siendo? Es un gobierno de oposición. Sí. ¿Qué sigue siendo? Extraño que eso suene, es un gobierno de oposición. Bueno, restituirle esa fuerza al presidente, pues, le cuesta a López Obrador pararse todos los días a las cuatro de la mañana, ¿no? O sea, tener una mañanera. Tener una mañanera es un... Muchos dicen, la crítica... Bueno, pues sí, por un lado podría ser más perfectible, pero, pues, un político que sale y enfrenta todos los días a la prensa, por más que responda a veces lo que él quiera, por más... Pues es un ejercicio en donde tienes que salir a dar la cara. Además, claramente una herramienta para enfrentarse a toda una campaña... Claro, además, pues es... Yo me equivoqué a fines del sexenio pasado. Yo pensé, y lo platicamos con Elio Flores en el primer programa del Chamuco, cuando ya veíamos que era muy posible el triunfo de López Obrador, yo pensaba que los que eran salameros y chayoteros con el régimen anterior lo iban a seguir siendo ahora. Es cierto, sí dijiste eso. Y que los que eran críticos iban a seguir siendo críticos. Y no, o sea, siguieron siendo chayoteros ya no del gobierno, sino de los... Pues es que el gobierno ya no les da. Ya no les da. Claro, es que se fue mi error. Pues sí, exacto. Igual, es que tenían la idea de que muchos de ellos... Que se siga dando, ¿no? Pues sí. Pues no, 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 aquí se acabó esto. Y bien, como bien dices, lo de los poderes. O sea, es cuando empatizas y ves que no la tiene tan fácil. No, pues implica un esfuerzo. Un esfuerzo, este, pelearse contra los empresarios, contra un sector que todavía reacio... Que tiene poder, tiene poder adquisitivo. Adquisitivo, tremendo. Y mediático. Un poder muy fuerte, y el poder mediático al servicio del poder económico y con las experiencias en Brasil, en Argentina, pues claro que hay que enfrentar eso. Oye, Gonzalo, y cambiando un poquito de tema. Tú has hecho también caricatura que no tiene nada que ver con la política. Incluso has hecho mucho trabajo gráfico. Tuviste hace poco una exposición. Sí, está, está, es exposición. Porque además tenemos imágenes de esta exposición. Sí. ¿Cómo es este trabajo que no tiene que ver con la política? ¿Lo disfrutas más? Primero hablo del anuncio, ¿no? El de eso. Ahorita hay una exposición en Oaxaca, en un taller que se llama La Máquina, un taller galería. Está en el mero centro de Oaxaca, detrás de Santo Domingo. Y por fortuna el semáforo dio chance de que hiciéramos una inauguración presencial, que en este año ha sido muy poquito lo que se ha podido hacer. Y ahí es un experimento muy padre porque es un impresor amigo mío, Francisco Limón, que me invitó a hacer tirajes de litografía. Y es una máquina traída de París, es una máquina de 1909. O sea que muy probablemente, es lo que digo, Posada trabajó en una de estas, ¿no? Aunque Posada después hacía más como el rotograbado, pero bueno, son de sus tiempos, ¿no? Si calculamos que Posada murió en 1913, pues 1909, capaz que sí, o trabajó en una máquina de estas. Entonces, bueno, ahí es el ejercicio contrario porque cuando voy a trabajar allá voy a hacer imágenes que no me está apresurando el periódico así de entrega para mañana, sino que son unas que has ensayado, que quieres ir, que las puedes ir perfeccionando en varios días, ¿no? Y ya cuando llegas ahí, pues las... Y es con una idea, pues, de tener cosas, una litografía que es como una obra que haces con más cuestión como para colgarla, como pues arte, para hacer exposición, para... Y lo vinculo todo más a la caricatura, que es, pues, Posada. Posada está siendo mi referente, mi... Yo digo, es como mi tortilla, ¿no? Puedes hacer tacos, puedes hacer enchiladas, puedes hacer... O sea, agarras así cosas de Picasso, pero las pones a tutearse con Posada y luego, pues, tú también te metes, ¿no? Porque si no, qué chiste. Pero entonces es como esa es la idea ahí de hacer. Y han salido cosas que me dejaron contento, ¿no? Así de lo que... Son nada más 12 litografías. Había una colección de la galería de Posada, o sea, de páginas... De las páginas originales de Posada, entonces... De Galegas Arroyo... Sí, 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 de las impresiones originales, ¿no? Y entonces, pues, las expusimos al mismo tiempo. Así es la exposición. Está padre. Si se pueden dar una vuelta a Oaxaca, o cuando anden por Oaxaca... Me muero de ganas de... ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el 5 de febrero, o sea, que hay chance. Ah, bueno, hay chance para ir a estas vacaciones. Y la otra cuestión es, pues, siempre me ha... Como que digo, bueno, no existe una sola forma de ser política, ¿no? Estar retratando políticos horrorosos todo el tiempo es una forma. Estarlos criticando, sí, es una forma y tal vez muy efectiva. Pero, pues, hay otra forma de ser política que es que la gente tenga presente la cultura, ¿no? El arte, la literatura, el... No deja de ser una cuestión política también, ¿no? Que tú ilustres a autores que han hecho grandes aportaciones de pensamiento, de conocimiento, de crítica, ¿no? Hacer una ilustración de Primo Levi, una víctima de los campos de concentración nazis, de Gramsci, de... En fin, eso es algo que, pues, le tenemos de escuela a Naranjo, ¿no? Que Naranjo tuvo este privilegio de estar trabajando en... La caricatura de retratos. En fin, siempre, ¿te acuerdas de esa sección que se llamaba, este, la cultura en México? Que tuvo Benítez, luego Monsiváis. Monsiváis, ¿no? Y luego Taibo. ¡Qué padres cosas! O sea, es, ¿no? Y a mí siempre me... Sí. Me impactó esos autores, ¿no? Que de alguna manera, pues, yo estaba chavo, no los conocía, pero se volvió un incentivo de... Ah, pues, voy a comprar un libro, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo que una vez, este, tenía el libro de él, Me vale madre. Y, este, y veo una caricatura de Cardoza y Aragón. Y ese mismo día que vi esa caricatura, este, voy a la librería francesa que estaba en la zona rosa. Y, este, y estaba ahí Cardoza y Aragón, ¿no? Compraste. Así dije, ah, mira, ahí está la caricatura de Naranjo. ¿Qué hago? Le pido un autógrafo. Ah, ahí estaba Cardoza y Aragón. Sí, ahí estaba comprando libros, ¿no? Pero yo lo acababa de ver, pues, era reconocible el retrato que acababa de ver, ¿no? Este, entonces, yo creo que eso no hay que dejarlo. Pues, tú, por ejemplo, que vienes del cine, ¿no? Que tú estudiaste cine, compartimos en este proyecto del Cácaro, ¿no? Del cine. Y que ahorita hablamos de eso. Este, entonces, pues, yo vi tus trabajos en otro libro y te dije, pues, aquí hay que juntarse, ¿no? Para, para que, para hacer este libro sobre la época de lo del cine mexicano. Estás reflejando todas estas cosas. Pero sí es un respiro también, ¿no? Sí, claro. Y que también son política, ¿no? O sea, ahí en el libro del Cácaro, donde tú participaste, pues, están los textos de Manuela Urrecochea, que critican ese cine. O sea, por un lado nos estamos regodeando, por un lado, justamente gustan las, son íconos, ¿no? Tintán, el Pedro Infante y todo. Pero bueno, también hay muchas cosas criticables. Hay unas que ya por el propio tiempo se volvieron risibles, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que hacer esa, esa revisión de parte nuestra, ¿no? Es muy lúdica. Esa es otra parte. Entonces, la cuestión editorial. Tú has hecho algunos libros. Durante mucho tiempo, en las histerietas de la jornada, desarrollaste una tira, una historieta. Sí. Que eran los gachos. Sí, sí. Que eran estos chavos banda. Y luego hiciste, publicaste un libro con una antología de esto. ¿Cómo han sido estas cosas editoriales en las que has estado trabajando? ¿Qué libros has publicado? Sí, pues, bueno, los gachos era así como el resultado de, bueno, fueron 12 años lo que duró histerietas. Pasaron como 70 historietistas, pasamos, 70 personas que, es decir, algunos se dedicaron, otros no. Otros se volvieron abogados, como el sueño de Elguera. ¿Quién se volvió abogándote? No, no sé. Pero digo, muchos de ellos no se dedicaron después a la caricatura, ¿no? Y muchos sí, pues, o sea, algunos nada más querían ser rockeros de garage y otros sí quisieron. Ah, claro. Rockeros de garage. Y, bueno, pues, el trabajo que se hacía en algún momento dio para hacer una buena recopilación. Y, este, y también faltaba como el elemento. Porque había que hacer un personaje, ¿no? Había que crear un personaje para, cuando empezó histerietas, era como que había que inventar un personaje para entrar al, o sea, para desarrollarlo. No tanto, ahí fue un consejo que me dio Magú, que me dijo, mira, es que si vas a estar haciendo pura historieta, sí, va a ser difícil que lo puedas estar. ¿Por qué no te inventas? O sea, ¿por qué no? ¿Qué te preocupa? Para que puedas imaginar hacer un personaje, ¿no? Claro. Porque en mi caso no estaba tan dado. Y, pues, como siempre ha sido esto de que haces cartón político y luego, pues, tenías este espacio para hacer historieta. Entonces, como que tu mente se tenía que diversificar, ¿no? Entonces, pues, para mí la preocupación fue que en aquel entonces había una gran represión de la Ciudad de México. O sea, para un chavo milenial es muy difícil imaginar cómo era la ciudad prohibitiva. O sea, los conciertos de rock eran imposibles en la Ciudad de México. Estaban prohibidos por decreto. O sea, después del 68, las autoridades fueron así. Aquí se reúnen más de, así como con el COVID, así se reúnen más de 10 gentes y represión. Sí, entonces era ridículo porque llegaban los grandes, o sea, cuando llegaron grandes concertistas de rock de aquel momento, o sea, Queen, a Queen lo mandan a Puebla a dar el concierto. No se puede hacer un concierto en México. Nada de Ocesas, nada de lo que hoy ves. Sí, sí, sí. O sea, a Johnny Winter lo mandan, no sé si a Pachuca o a Cuernavaca. Ross Stewart, a Querétaro. Sí, no, estaba prohibido. Eso era hasta el 88, hasta después del 88. Después de Salinas. De Salinas, que ya liberan esa parte. Y ven que, pues, puede... Entonces, un poco por ahí lo asocié, los chavos banda, la banda, aunque en realidad los chavos banda sí tenían sus espacios desde siempre, porque el trí si tocaba en los hoyos funkis y en todo eso, ¿no? Pero bueno, digamos que de todas maneras había una gran prohibición a que los jóvenes se juntaran, ¿no? Eso sí era... Y por ahí me fui, como que por ahí eran los chavos banda, el rock, las manifestaciones de ese tipo, ¿no? Escribí un prólogo muy padre, José Agustín, así lleno de groserías y todo ahí para ese libro. Y este... Que ese, pues, ya era así como el... No era lo único, ¿no? Eso, digamos, fue lo que generó a los personajes, pero... No, pues ya después es la fantasía de la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer con...? Claro, claro. En la ciudad, en sus ratos libres, este... Empiezas a hacer cosas que tienen que ver más bien con la ciudad, ¿no? Con lo que puedas imaginar. ¿Y no has tenido ganas de volver a hacer historieta? Pues sí, sí, sí. Ahorita tengo algunos proyectos, pero más así como jugando con el cine, ¿no? Como... Ándale. Este... Como volver a hacer un poquito ese ejercicio que hacía la revista Math. Lo quiero seguir haciendo con el cine mexicano, con... Agarrar de ahí a ver qué podría pasar, ¿no? Ah, pues ahí está. Todavía no lo canto mucho porque hay que trabajarlo más, pero... Pues hay una revista por ahí que se llama... ¿Cómo se llama? Este... No, 48 páginas, ¿eh? ¿Qué idea? De los hijos de la revista. Pues sí, porque ya no hay tantos espacios. No, mamá. Oye, ahorita que dijeron... Fíjate que hay algo padre que sí me gustaría contar. Digo, desgraciadamente ahorita no sigue saliendo. Pero cuando sacamos uno de estos libros en la jornada... ¿Te acuerdas que sacamos unos folletitos donde cada autor, ¿no? Y yo para el prólogo invité a que me hiciera el prólogo a Fabricio Mejía. Y ahí cuando platicábamos, platicamos de esto de, pues sí, los cartones políticos, pero pues también está padre hacer las cosas de... Ya desde aquel entonces era este gusanito de hacer cosas de cultura, de... Y este... Y desde aquel entonces decía... Y platicando con él en esa... En esa... Así para, digamos, hacer ese prólogo. Dice, pero ¿dónde será bueno? Pues es que Letras Libres, pues no, ¿verdad? Ya sé. Entonces, Nexus, pues no. Y bueno, la jornada... Ya había pasado un muy buen momento con Juan Villoro donde él sí había puesto la caricatura. Ya después como que no hubo la misma química después. El caso es que como que no había mucho espacio. Y luego, en proceso, se dio con su columna, Tiempo Fuera, donde él hablaba de la política, pero desde su parte así como desde la filosofía, o hablaba de un autor, o hablaba de un escritor que cumplía años, en fin. Claro. Aniversarios, todo eso. Y ahí, poco a poco, me fui volviendo el ilustrador de esa columna. Y se dio eso que platicamos como 15 años antes, ¿no? De manera... Oye, ahorita que se hablaba de esa revista, que creo saber cuál es, y de que no hay espacios, y de que si hay espacios o no para jóvenes caricaturistas, hay una pregunta que a mí me han hecho en varias ocasiones, me gustaría saber tú qué piensas. ¿Cómo ves el panorama de la caricatura ahorita y cómo ves a los nuevos caricaturistas? Si es que hay, si es que hay una nueva generación de caricaturistas que se supone que nos va a relevar a nosotros, que ya estamos viejitos. Pero hay en México una tradición increíble de caricatura política, ¿ves que haya materia que pueda continuarla? Porque yo soy muy pesimista con... Pues fíjate que... ¿Pero tú cómo lo ves? Yo varias veces así que ha salido esta pregunta en las pláticas que vas y eso de que si el meme está sustituyendo a la caricatura y eso. Pues tanto como sustituirla, no, porque la caricatura tiene otras, tiene otras, este... Tiene otra cuestión importante que es que es una opinión que va firmada. El meme es un chiste ahí que... Un chiste. Anónimo, sí, y además desde el anonimato, ¿no? Pero sí me he vuelto pesimista en el sentido no solo de la caricatura, sino que el lector del periódico está transformándose. Ya no hay un lector de crónica, ya no hay un lector de... Entonces, de alguna manera la lectura de la información se ha vuelto superficial. Y eso yo creo que sí nos afecta como caricaturistas, porque la caricatura pues es un análisis. Cuando logras que ese análisis además sea humorístico, pues es cuando es... Cuando logras todo, ¿no? No siempre se logra todo al mismo tiempo, pero... Pero eso necesita un lector, pues al menos informado. Y informado con cierta profundidad. No sé si la... Pues la dinámica que están teniendo los medios... Las redes. Hasta ahorita aparentemente sí es apreciado el caricaturista, pero tú ves que los nuevos medios ya no... No los meten mucho. Cierto. Pues yo veo que hay muchísimos caricaturistas en los medios tradicionales, impresos. Bueno, pero es que... No sé si sea el término caricaturista. Bueno, pero le siguen dando la importancia... De ahí mi pesimismo, porque los veo y no veo... ¿La importancia de antes se le sigue dando? No sé. Eso es lo que... Pero es interesante lo que dice, fíjate, el lector. Exacto, no lo había pensado nunca. No, ahí se está perdiendo un lector. Ese es otro punto. Que es el que va a defender eso, no lo va a defender como lector. Exacto, lo va a pedir. Entonces ahí, quién sabe, ahí yo me uniría a tu pesimismo. Y pues también el que se viene formando, ¿no? Es que si lo pensamos en nuestro... En nuestra situación cuando éramos chavos, ¿a qué medios pudimos ir para empezar a trabajar, para empezar a definir qué te querías dedicar a esto? ¿Y a dónde puede ir ahora un chavo? Como que de alguna manera se ha individualizado mucho eso. Es decir, ahora un chavo se vuelve tuber, o se vuelve influencer, o se vuelve no sé qué, pero ya no tiene un suplemento donde vaya... No, ya no hay espacios. O un periódico, o una revista, o un espacio. Bueno, hay una revista. Señores y señores, pues creo que ya acabó el tiempo, ya llevamos un ratote. Muchísimas gracias. Un ratote. Un placer tener a un caricaturista en el programa. Sí, oye, de verdad. Y hablar de caricatura, es algo raro en el chamuco, pero bueno, qué bueno hacerlo. No, y se antoja seguir platicando, pero ya nos están acá contando los minutos. Felicidades por ese premio, no podemos decir cuál es. Estén pendientes, esperando la información. Sí. Pero muchas felicidades y muchas gracias. Merecidísimas, verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Y ojalá el guera falte otros días. Ya tenemos con conductores en la banca. Ya que se vuelva abogado. Sí, ¿verdad? La semana te llega el llamado del próximo programa. Pues señoras y señores, cuídense mucho. Una vez más, bienvenidos son a este averno, compartan este programa, díganselo a todo el mundo y por favor, cuídense mucho, saquen la distancia, usen gel, provocas y no salga. Adiós. Nos vemos en la próxima. Gracias.